Cariño, ¿te gusta la cena que te he preparado? Me encanta. Un poquito de brócoli con una aguja de salmón. Está la cena exquisita y para cenar está muy requete bien. Muy buena. Me la has hecho al vapor. ¿Ves cómo eres buen cocinero? Seguidoras y seguidores, muy buenas noches. Ya es hora de la cena. Pues mirad esto en el médico hoy. En Granada que me ha visto el cirujano. Y no tengo el hombro mejor. Tengo una fisura bastante importante. Y me ha dicho que la bola del hombro la tengo un poco desplazada. Y tengo un dolor que me ha dado otras tres semanas más. Tengo que volver el día 9 de noviembre. A que me eche otra radiografía y a ver lo que me dice. Y tengo que estar con el cabestrillo otras tres semanas más. Y me ha dicho que no lo mueva para nada. Que nada, inmovilizado total. Bueno, pues aquí es Manolico que me lo haga todo. Relasto, tal. Y ya está. Seguidoras, hay una chica que se llama Beatriz que me dijo que le iban a operar de la muñeca. Espero que haya salido la operación bien. Y espero que estés bien. Y hay otra señora, ¿cómo se llama la otra? Es que no me acuerdo. Que también estaba mala. Tengo la memoria que no me acuerdo, hija. Perdóname, porque es que no me acuerdo. A ver, que lo tenía en manos por ahí apuntado. No, ¿cómo se llamaba? Que también estaba malica. Esta es la Beatriz. La Beatriz que me dijo que le iban a operar. Espero que te recupere. Y otra señora que estaba mala con la rodilla, que también la habían operado. Espero que también te recupere. Y quiero saludar a Conchi de Hueja. Conchi, un besito muy fuerte, guapa. Que sé que me sigue. Y a Rosario de Moreda, que siempre me saluda y siempre me manda algún comentario. Muchas gracias, guapa. Y muchísimas gracias a todos, a todos, a todos, que son 70.000 seguidores. No me acuerdo de todo. Estáis todos saludados. Muchísimas gracias por todo. Y nada, buenas noches, un besico. Y hasta mañana.